En D y Z caer enfermo es muy, pero que muy fácil. Y es que en un mundo postapocalíptico en el que el objetivo es sobrevivir y sin las comodidades a las que estamos habituados, la probabilidad de contraer enfermedades y morir por ello es enorme. A no ser que sepas identificarlas y tratarlas correctamente. Así que si quieres saber cuáles son las enfermedades que existen en D y Z, cómo tratarlas y sobre todo cómo prevenirlas, quédate por aquí y te lo muestro a continuación. Por cierto, hay una que no tiene cura, pero esa la dejo para el final de vídeo. Refriado común y gripe. El refriado común y la gripe aparecerán al estar expuestos a bajas temperaturas, sin la ropa adecuada o con la ropa mojada. Los síntomas más comunes del refriado común son los estornudos y los escalofríos. Y si no tratamos pronto esta enfermedad, contraremos la gripe, que añadirá a nuestros síntomas tos y fiebre. Para curar el refriado común, deberemos ingerir tetraciclina. En el caso de la gripe, deberemos ingerir más cantidad de las mismas. En el caso de no tener tetraciclina, también podremos curar el refriado común, ingiriendo multiditemíricos y manteniendo nuestros signos vitales en estados óptimos. Es decir, siempre en blanco para reforzar nuestro sistema inmunológico. Otra cosa que también debes hacer es retorcer tu ropa cuando esté mojada y tratar de secarla en una hoguera, tal y como explico en mi guía para principiantes de D y Z, que lo dejaré en un comentario fijado, donde explico todo con mucho más detalle. Por cierto, el refriado común y la gripe son contagiosos, así que ponte mascarilla y no te acerques a nadie con estos síntomas. Salmonella. La salmonella puedes llegar a contraerla por varias causas. Entre ellas estaría pegarte de hostias contra zombies y que te llenen en combate, comer carne cruda o podrida, lo cual no es muy recomendable, recuerda siempre cocinarla, y por último comer o beber de una fuente sin guantes con las manos llenas de sangre. Siempre que caces o pesques, cuando despellejes al animal o al pescado, recuerda lavarte las manos. Esto es muy importante y es muy frecuente, ya que al principio se te puede llegar a olvidar con mucha facilidad. Los síntomas de la salmonella son vómitos no relacionados con la comida o con la bebida. Para curar la salmonella, deberemos ingerir multivitamínicos para reforzar nuestro sistema inmunológico y tabletas de carbón para prevenir los vómitos mientras dura la enfermedad. Y por aquí os dejo un tip extra, y es que si no disponéis de guantes para evitar comer o beber con las manos sucias, podéis craftear unos guantes con unos simples trapos. Y por cierto, si no sabías dónde encontrar todas las medicinas o utensilios médicos para poderte curar de todas las enfermedades, aquí en pantalla te dejo tres ejemplos gráficos para que sepas identificar cada uno de los tipos de hospitales que existen en D y Z para que puedas aprovisionarte de todo lo que necesites. Cólera. El cólera puedes llegar a contraerlo por las siguientes causas. Entre ellas están beber de ríos, estanques o lagos contaminados o de botellas de agua o cantimploras desconocidas. Los síntomas del cólera son vómitos frecuentes, sobre todo mientras comes o bebes, fiebre alta que podrás detectar con un simple termómetro tomando la temperatura y deshidratación. Esto lo podrás ver observando tu símbolo de agua bajar rápidamente. Para tratar el cólera deberemos ingerir tetraciclina para acabar con la bacteria y tomar tabletas de carbón antes de comer o beber para prevenir los vómitos. Por cierto, si no tienes tabletas de carbón, trata de comer y beber a intervalos muy pequeñitos para no acabar vomitando. Y por aquí os dejo un segundo tip y es que si no disponéis de una fuente cercana, podéis llenar vuestras botellas o cantimploras de un río, lago o estanque y potabilizarla con pastillas potabilizadoras. Por cierto, antes de continuar con más tips, me gustaría pedirte que, si te ha ayudado este vídeo, te suscribes al canal, actives la campanita y le des un pedazo de like. Ahora sí, continuemos. Envenenamiento químico El envenenamiento químico aparecerá por las siguientes causas. Comer carne quemada que se te haya pasado al cocinarla, tal y como aparece en esta imagen, o ingirir productos químicos tales como la gasolina, que como comprenderás, pues no es lo más saludable. Los síntomas del envenenamiento químico son vómitos frecuentes, regeneración lenta de la estamina y deshidratación y desnutrición. Para tratar el envenenamiento químico, deberemos ingerir tabletas de carbón para prevenir los vómitos y multivitamínicos. Y sí, si te lo estás preguntando, es exactamente el mismo tratamiento que utilizamos para curar la salmonella. Espero que este tutorial te haya sido de gran ayuda. Pero espérate, porque aún quedan 5 enfermedades más y si quieres saber cuáles son y cómo tratarlas, te lo muestro en el siguiente vídeo. ¡Gracias!